... Estoy teniendo, yo estaba mirando en este momento alguna gente que me está escribiendo de forma directa desde Tenares, desde Saoma hay gente que nos ve todos los días desde esa zona de Santiago yo agradezco mucho a la gente de Santiago el aprecio que me dan la verdad que cuando yo he visitado Santiago yo siento el calor de la gente, esa es la verdad entonces les agradezco mucho yo creo que Santiago es un área vital del país que de hecho debería tener mucho más presencia que la que tiene digamos en términos de nosotros tener cobertura de lo que ocurre pero, aun con las limitaciones a veces podemos echar una mirada hay un caso en Santiago que se está conociendo ya y es de trascendencia nacional el caso Falcón Indira Vázquez, periodista está en el Palacio de Justicia de Santiago a esta hora de la mañana Indira, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios y buen día a todos los especiales Indira, cuéntame ¿qué ha pasado hasta este momento en ese proceso? Sabíamos que primero hubo un receso ayer se comenzó a leer esa carga probatoria y se continúa en el día de hoy ¿qué podríamos estar esperando? Exactamente el Ministerio Público en este momento ya está concluyendo sus argumentos se está solicitando prisión preventiva para todos los imputados en la operación Falcón luego entonces las sesentas presentarán sus argumentos también en oposición a eso y presentarán también los arraigos me estén moviendo porque hay mucho ruido aquí pero las defensas también presentarán sus arraigos como se decía y entonces se espera que no sea hoy cuando se concluya porque recordemos que son más de 30 los abogados de la baja de la defensa que que estarían participando en esto y además entonces luego el Ministerio Público tendría la participación para para responder a las defensas luego la defensa tendría la palabra otra vez y la magistrada tendría entonces que retirarse a deliberar ella puede tomar un tiempo para deliberar o sea uno o dos días creo que es la información que me habían dado hace rato o puede determinarlo ahí mismo se espera entonces que sea mañana cuando ya se concluyan todos los argumentos y la magistrada pueda deliberar la defensa va a presentar sus argumentos es la defensa de María Olivia Tavares Indira yo a mí me gustaría que tú un poco le describieras a la gente cuál es el digamos el movimiento que hay en ese Palacio de Justicia y cómo lo podemos comparar ha subido la seguridad en el Palacio de Justicia siguen las restricciones la prensa que tan distante están se acercan curiosos van familia de los apresados cómo ves ese ese movimiento bueno mira todavía la prensa continúa con las limitaciones en el sentido de que es una audiencia ellos entienden tanto el Ministerio Público como las partes que no son limitaciones sino que es una audiencia puerta cerrada porque lo que se está discutiendo ahí no es corrupción sino que es narcotráfico lavado de activos tráfico de armas o sea que no hay nada que tenga que ver con un proceso público entonces que siendo así esa no es una audiencia que es abierta a las partes es lo que ambas partes plantean tanto el Ministerio Público como las defensas entonces eso es lo que ese es el argumento que se ha utilizado para mantener la prensa distante del salón es decir aunque nosotros estamos cerca del primer tribunal colegiado que es el salón donde se está conociendo la medida de corrupción no estamos cerca de de las ventanas o de algún lugar donde nosotros pudiéramos escuchar lo que se está discutiendo adentro sino que hay un cerco que no permite que la prensa pase a acceder a esta zona Indira los familiares que me preguntaba la mayor cantidad de gente se está está presenciando o se está presentando al Palacio de Justicia en las tardes no así en las mañanas y mucha gente no se identifica van al Palacio de Justicia pero no se identifican como familiares de los apretados Indira quisiera preguntarte a propósito de de Santiago publicabas en tu cuenta de Twitter un poquito más temprano Indira Vázquez el hecho de que hay varios fiscales que están siendo investigados en este momento ¿cuántos son? son al menos seis de Santiago seis de los fiscales de Santiago que están siendo investigados recordemos que hay cuatro de ellos que están suspendidos incluyendo al fiscal titular recordemos que tenemos a un magistrado que está siendo investigado por la supuesta violación o el supuesto abuso sexual a una menor de edad que la joven está embarazada recordemos también que hay una magistrada que está siendo investigada y que también fue suspendida por un caso de una medida de coerción vinculada a un médico santiaguero que se le varió la medida y entonces esta fiscal está siendo investigada también también hay un fiscal de la BNFD que está suspendido y bajo investigación y tenemos al fiscal titular además de los tres fiscales que renunciaron la semana pasada y que al menos dos de ellos nos cuentan una fuente que están siendo investigados efectivamente sabemos que renunciaron fueron cuatro fiscales que renunciaron en Santiago tres ¿qué hacían esos fiscales? ellos habían estado en diferentes departamentos habían estado en homicidios habían estado también en violencia de género habían estado en robo en trata y tráfico o sea que se habían movido por diferentes espacios del ministerio público algunos de ellos eran cercanos a algunas de las sesiones pasadas y de hecho ocuparon un rol un rol preponderante en algún momento como es el caso del magistrado Payano que en un momento obtuvo la vocería en algunos casos de la fiscalía de Santiago pero yo te contaba que Santiago antes de esto no se había visto o sea antes de esa situación de la operación Falcón es en el año 2013 cuando Santiago se había arropado por otro escándalo que es cuando matan a cinco extranjeros aquí en Santiago entonces toda la ciudad se conmociona al ver lo que estaba sucediendo porque fue en un sector exclusivo de la ciudad donde ocurre esto estas personas fueron condenados los implicados en este caso fueron condenados algunos a 30 otros a 20 y otros a 10 años de prisión y según nos cuentan diferentes fuentes están cumpliendo prisión uno de ellos salió en libertad pero recordemos que esa persona fue asesinada Indira ya finalmente quería preguntarte con respecto bueno el caso del cirujano el sujeto que está imputado varios delitos incluyendo que habría tenido la participación de la organización logística del atentado que casi le cuesta la vida a David Ortiz y desde entonces era prófugo de la justicia dominicana ya antes lo era de la estadounidense que abrazían 5 mil dólares por él pues ha generado mucho de que hablar a mí me gustaría saber de ti porque tú conoces Santiago que tan que tan relevante es la zona donde se produjo ese el acribillamiento reciente de este hombre es una zona donde transita mucha gente que se dice en Santiago claro la 27 de febrero de Santiago es igualmente como la 27 de febrero de Santo Domingo es una zona bastante concurrida y eso es un referente a una plaza comercial donde gracias a Dios para ese momento no había no había mucho flujo de personas a esa hora porque la verdad es que fueron muchos impactos de balas que recibió el vehículo y que recibió esa persona y entonces lo que dicen los testigos es que también la gente no lo identificaba por ahí esta persona en la mayoría de puntos de Santiago no era tan conocido era conocido en el bajo mundo pero no era una persona que era conocida en la ciudad de hecho hubo un estremecimiento al momento en el que ocurren los hechos porque tampoco es una conducta que se produce muy frecuentemente en Santiago recordemos que antes de esto han pasado casos similares como el abogado que asesinaron en Santiago de una forma similar que fue asesinado en el monumento por desconocidos pero situaciones como esa no se dan de forma muy frecuente entonces un domingo a esa hora consultó la atención de mucha gente que estaba cerca de esta plaza comercial y cuando escucha todo lo que ha ocurrido allí entonces muchos curiosos se presentaron a la zona a mirar pero ya escuchamos que uno de los directivos de taxi decía que él venía de Valverde donde cometió el robo de ese vehículo bueno indira muy fuerte todo lo que ha salido de este hombre luego hablaremos un poquito más de la criminalidad en Santiago ha costado la vida de varias personas en ese mundo como enrarecido vinculado al narcotráfico pero bueno estamos pendientes del caso Falcón ya has dado los detalles continúa las expectativas serían que se termine la audiencia probablemente hoy ¿tú crees que se termine hoy? es mucha gente te decía que son más de 30 los de la defensa entonces recordemos que cada uno de ellos ahora tiene que responder al escrito de 218 páginas del Ministerio Público eso va para largo además espera que sea mañana cuando ellos concluyan mañana y no temprano cuando ellos concluyan además de que también aquí se está la expectativa de acuerdo a lo mismo dicho por el Ministerio Público en la operación Falcón ellos contaron con la con todo con la participación con la defensa de diferentes miembros de cuerpos del orden del país es decir que tuvo que tener al principio de contubernio de contubernio con las estructuras de poder del país para poder funcionar entonces se espera entonces que haya una segunda fase donde esa gente que nosotros hemos delegado responsabilidad de persecución en ellos también puedan sentarse en el banquillo de los acusados y puedan responder por las intutaciones en su parte bueno pues Indira yo te agradezco muchísimo que tú hayas participado esta mañana seguiremos pendientes te agradezco siempre que colaboras y bueno un saludo de un amigo nuestro que hemos estado haciendo un trabajo en las últimas semanas Indira he estado trabajando con un editor Leonardo Oliva desde Argentina entonces me estaba escribiendo le digo mira estamos al aire dice un saludo de un colega argentino así que gracias a Leonardo le mandaré esto para que vea que efectivamente desde aquí desde República Dominicana le mandamos un saludo ya él está haciendo planes a ver cuando visita por primera vez República Dominicana es un periodista eficiente eficaz que nos ha ayudado mucho en este trayecto de meses en un trabajo que daremos a conocer próximamente un trabajo sobre la seguridad social en República Dominicana me voy a la pausa con la mirada puesta en las personas que resultaron señaladas en la operación que casi cuesta la vida a David Ortiz ustedes recuerdan los rostros dentro de esos rostros estaba alias el cirujano y me voy a laarle porque me voy a la y me voy a la El enfermo es la cosa como es.